En una empresa, pues el jefe también siempre le tía la onda a la guapa, y la guapa como que, ay, no, o sea, entonces, si el jefe no es súper hermoso y millonario, entonces es acoso, ¿no? Porque si fuera, si le gustara, no sería acoso, sería coqueteo, si me explico, entonces es como percepción, pero, pues sí hay, yo nunca lo viví, pero hay en todos lados, pero, aunque no lo quieran ver, el acoso más fuerte es de los fans, ese sí es un verdadero acoso, ¿Por qué? Porque el otro es como un coqueteo, te tiro la onda y bueno, pero el acoso fuerte viene de los fanáticos, y no todos, hay fanáticos maravillosos que son mis amigos y mis amigas y que amo y adoro, pero hay otras personas que están rudas, o sea, te mandan fotos, te mandan videos, este, van a tu casa, me explico, están espiándose, eso, eso sí es muy fuerte. Eso, señores, eso, señores, lo que está diciendo Miki es muy importante, para que vean que la vida de un famoso no es tan fácil como se ve a cuadro en televisión, como se ve, por ejemplo, a las personas que están cantando, tienen una vida y un martirio con las personas que, de plano, son fanáticas más del 100%, yo podría decir, porque, por ejemplo, eso de que empiecen a invadir tu privacidad, ya es algo más fuerte y extremo, porque no vives como debe de ser Miki, no vives, no sientes que ya no hay como que esa adrenalina bonita que hay dentro de todo el mundo del entretenimiento con algo que ya llega a incomodar como persona. Mira, últimamente viví una situación de acoso muy fuerte en mis redes sociales, estoy hablando hace algunos días, donde tuve que, o sea, literalmente me presenté a la fiscalía para hacer una denuncia. Es una fanática que como, pues, no le hice caso porque, no, sí me explico, o sea, es, yo tengo mi pareja y no voy a hacerle caso de forma sexual o emocional a una persona que no tiene nada que ver conmigo, y, no, pues, me amenazó de muerte, amenazó a mi familia, amenazó y me explicó, entonces, eso sí es un acoso brutal y ya, amenazas de muerte, pues, ya es otro nivel, me explico. Entonces, sí, sí nos vivimos en situaciones muy extremas y muy complicadas porque, pues, son personas que están trastornadas y tienen como una obsesión contigo que va mucho más allá de algo normal.